Uhhh, hay que sacar un baico Que a uno, que a uno Ok, en la siguiente rodilla Este no había salido ya El cerro culiao tiene que ver Y aquí Estas son tus opciones Pero impactamos la sorpresa Mare buh Mare buh Mare buh Mare buh Mare buh Mare buh Tres estatua Mare buh Tres estatua 出o Vaya Cuc fandom Cas privando Es sin ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Qué rico eso! ¡No, madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh mi guata! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, que rico! ¡No, no!